Ya vengo. Es que yo creo que ya le muestro a mí. Es que yo creo que ya le muestro a mí. Es como si te ocurre traerme el camión a la casa. ¿Vos estás loco o qué? ¿Loco qué, mijo? Usted no me creía. Lo traje para que lo viera. Ahí está. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya te aburra para Nueva York que la están esperando vos. Venga, mijo. Pero es que el man sin adelanto no arranca. ¿No te ves dos mil dólares ahí para darle el man para los viáticos o qué? ¿Dos mil dólares? ¿Dos quedas, huevón? El man está pidiendo cincuenta, mijo. Además, vos fuiste el de la idea de llevarlo hasta Nueva York. Yo cumplí con traerlo hasta Miami, mijo. Y que desembuche, vaya, pues. Y después dicen que yo soy el amarro. Espera, te voy a desplazar, pero baja, ese da la bulla. ¡Gracias!